Gato héroe salva la vida de bebé a punto de rodarse por las escaleras. El descuido de unos padres pudo terminar en tragedia. Las cámaras de seguridad captaron el momento de horror. En ella se vea un indefenso bebé solo mientras su gato lo observa. El niño gatea, pero al no medir el peligro, se acercó peligrosamente a la escalera. El gato al ver el peligro hace lo impensado. Mira la escena. Él lo detiene a tiempo. Y bloquea su pase a la escalera. Es un héroe.